Hola mundo, terrícolas, extraterrestres, personajes del más allá, zombies, astronautas de la seguridad, mineros del conocimiento y de criptomonedas, biohackers, ingenieros sociales, viajeros en el tiempo, you do the game of Rome, Silicon Valley, hackers del 95 y la pandemia actual que estamos viviendo desde el año pasado. Bienvenidos todos, este es un nuevo capítulo de 8.8 en su nuevo formato de podcast, nos pueden encontrar, como ustedes saben, en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, ustedes solamente tienen que buscar Radio de Mente 8.8 y increíblemente en pandemia hemos llegado a nuestro capítulo número 10, como ustedes pueden ver, no estoy solo, pero voy a ir inmediatamente con mi invitado, antes de eso tengo que darle un consejo, reactiva tu negocio con planes full conectividad, contrata ahora y obtén 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y wifi móvil, más información en movistar.cl slash empresas. Era tu momento ok, potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. Estoy con Pablo Cristini, bienvenido Pablo, no había tenido la oportunidad de entrevistarte antes, así que bienvenido 8.8 y quien es Pablo Cristini, es director ejecutivo en Fundación Nativo Digital. Bienvenido Pablo. Muchas gracias por invitarme a este lugar, un honor estar acá. No, para nosotros un honor, yo solo quiero dar un aviso, yo quiero ir inmediatamente a conversar contigo porque la verdad es que tenemos muchos temas para conversar y yo obviamente off the record he conversado varias veces con Pablo y la verdad es que se nos pasa siempre el tiempo volando. Yo solamente quiero hacer un recordatorio de que tenemos 12 conferencias durante el año en 8.8, ya hemos hecho una que fue 8.8 gobierno. Pueden ver nuestro video en las distintas redes sociales y ahora se viene 8.8 solidaria, el 30 del 6, como ustedes saben por segundo año consecutivo estamos apoyando a la fundación Cure AHC, que básicamente buscó una cura para el hemiplegio alternante de la infancia. Luego se viene 8.8 andina, que es la fusión entre 8.8 Bolivia y 8.8 Perú, que será el 15 y 16 de julio y de ahí redoble de tambores porque se viene 8.8 Junior el 4 de agosto con la fundación Nativo Digital, así que vamos a estar quizá hablando también un poquito de eso con Pablo porque este año nos sumamos a Nativo Digital con el objetivo de sacar una 8.8 Junior súper potente y tratar de llegar a todos los jóvenes de este país y bueno, finalmente terminando agosto, en realidad partiendo agosto, de aquí a dos meses se vendría 8.8 Las Vegas, ojalá presencial en Las Vegas. Oye Pablo, como te das cuenta tenemos un montón de eventos y sobre todo uno muy importante, 8.8 Junior, pero antes de eso yo quiero partir preguntándote qué es la fundación Nativo Digital, para los que no lo sepan. Bueno, oye, primero gracias, estoy muy feliz de estar acá, como que siempre había soñado estar hablando de estos temas en 8.8 y estos espacios, así que bacán, gracias por la invitación. Bacán, qué bacán, buena onda amigo. Segundo, la fundación es una ONG que nació por allá por 2015, que se ha enfocado en el desarrollo de competencias digitales en los distintos usuarios, pero principalmente estamos trabajando hoy en los procesos de transformación digital enfocados mayoritariamente en la educación, y en la educación porque lo que hemos visto es que hay una brecha tremenda entre las distintas generaciones respecto de los procesos de apropiación tecnológica, y lo que nosotros hacemos es desarrollar esas competencias digitales para que los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en la escuela sean cada vez más efectivos. Básicamente lo que promovemos es desarrollar una mejor calidad de vida, y a partir de la educación es cómo queremos transformar el mundo, es un poco el gran concepto. Entonces, llevamos ya seis años desarrollando proyectos en educación, y hoy estamos empezando a avanzar en nuevas áreas que tienen que ver con la transformación digital de la sociedad. Estamos empezando a innovar en temas de democracia participativa, hay un tema bien interesante con lo que se está dando con el proceso constituyente, estamos avanzando en temas de Smart City, que tiene que ver justamente con esta transformación de las ciudades para los usuarios en base a las tecnologías. Entonces, hemos ido un poco diversificando, pero nuestro corazón está puesto en el desarrollo de competencias digitales en el espacio educativo. Increíble, increíble cómo nos alineamos con muchos de nuestros objetivos como base también como 8.8, básicamente desde la educación tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y es la razón por la cual entenderán todos de por qué quisimos sumar este año nativo digital a 8.8 junior. Y me gustaría preguntarte, Pablo, partir justamente ahora que estamos en una pandemia, ¿qué ha pasado con la pandemia justamente? Respecto a la transformación digital en la sociedad, que claramente yo creo nos llegó como de improvisto, o sea, nadie se vio venir una pandemia y nunca una persona de la tercera edad probablemente se vio enfrentada a estar obligada a tener que hacer trámites de manera digital o colegios públicos o hasta universidades a tener que conectarse con sus alumnos de manera 100% digital. Sí, efectivamente nosotros llamamos a este proceso una transformación digital forzada. Básicamente lo que ha sucedido es que veníamos en un proceso de transformación digital paulatino en distintas áreas. Las áreas que estaban más avanzadas tenían que ver con las áreas de servicio, que estaban orientadas a un usuario consumidor, porque básicamente estabas en una relación de consumo, por lo tanto las tecnologías iban orientadas a satisfacer esa necesidad de consumo. Pero en la práctica lo que nos mostró la pandemia es que los usuarios que estábamos en el espacio digital, el uso que le dábamos a la tecnología era prioritariamente ocio y entretención, ocio, entretención y comunicación. Y eso, que nosotros tenemos un instrumento que se llama el barómetro del bienestar digital, que hicimos con Moistra, cerca de un 85% de la gente asegura que sus principales acciones en el espacio digital son justamente ocio, entretención y comunicación. Disculpa, de acuerdo al estudio o a lo que ustedes han investigado, ¿eso pasa solo en Latinoamérica o en general en el mundo? No, es a nivel internacional. Esto, de hecho, si tú miras las curvas de consumo tecnológico de los años 50 en adelante, aproximadamente, la mayoría de los consumos tecnológicos, llámese medios de comunicación, como televisión, luego los computadores, principalmente están orientados al consumo de ocio y entretención. Y eso tiene que ver también con una lógica comercial. Normalmente, en ese entorno tienes mayores réditos comerciales. Y estaba muy dejado de lado y muy, muy lento los procesos o los usos que tenían que ver con las funcionalidades activas, que son estudiar, trabajar y todo lo que tiene que ver básicamente con hacer algo provechoso con la tecnología. Y lo que pasó con la pandemia fue que, de golpe, nos dijeron, bueno, tiene que usar la tecnología ahora para las funcionalidades activas. Y la gente quedó como, chuta, ¿pero cómo lo hago? Muchos profesores quedaron paralizados. ¿Voy a jugar nomás? ¿Voy a conectarme a las redes sociales? Nada más. Claro, y de hecho, nosotros en el estudio también del barómetro del bienestar digital, una de las cosas que veíamos era que muchos jóvenes decían, sí, no, yo soy seco para las tecnologías, manejo súper bien. Claro, y cuando empezaba a investigar un poquitito más qué es lo que hacían bien, claro, sacar fotos y postearlas en redes sociales, hacer videos de TikTok, pero en la práctica no tenían aptitudes o competencias que les permitieran trabajar, por ejemplo, planillas Excel, o que supieran algo de programación, o incluso... Partir información, a veces cosas tan básicas como compartir o tener un documento compartido en Drive o en otra plataforma, la gente no lo sabe, o sea, y hoy día son fundamentales yo creo. Exactamente, entonces lo que evidenció la pandemia principalmente fue que teníamos competencias digitales que estaban orientadas exclusivamente a el ocio y lo que hemos tenido que empezar a desarrollar forzosamente durante la pandemia es las habilidades que nos permiten desarrollar actividades en el espacio digital que sean funcionales, como por ejemplo estudiar y trabajar. Y ahí está el mayor desafío. Hoy día nosotros lo vemos en distintas instituciones, el proceso de transformación digital en las empresas, por ejemplo, ha sido muy complejo, mucha microempresa, mucha pequeña empresa ha tenido grandes complicaciones de asumir este proceso del teletrabajo. Muchos dijeron así como, ah, sí, nos vamos para la casa y es todo más fácil. Pero en la casa no tenía un ambiente laboral cómodo, está pendiente de lo que está pasando con tu hijo y yo ahora tengo a mi hija en clase. Hay una serie de complicaciones que no están dadas en el espacio físico normalmente. Y por otro lado, tiene que ver con un proceso en el que tú empiezas a entender que tu flujo de trabajo está en la nube. Nosotros, por ejemplo, en la fundación trabajamos con algunas herramientas como Slack y Asana. Trabajábamos antes de la pandemia con estas herramientas y eso nos permitió un proceso de mayor fusión y mayor conexión de los mismos procesos de la fundación. Pero en la práctica muchas empresas dijeron como, ya, y ahora cómo trabajamos? Y empezaron a trabajar por WhatsApp. Y te das cuenta que hoy día están trabajando hasta como las nueve de la noche porque el jefe sigue mandando mensajes como las nueve, diez de la noche. Oye, mañana hay que mandar este mail. ¿Cachai? Entonces como que se empiezan a trastocar un poco los procedimientos que estaban establecidos antes en un espacio físico y ahora porque se trasladaron a un espacio digital tenemos una serie de nuevas complicaciones. Y por otro lado está una brecha de competencias digitales gigantesca, sobre todo en poblaciones sobre 50 años. Sí, pero antes de ir a eso, Pablo, volviendo al tema del corazón que nos mueve siempre, el tema de la educación. ¿Qué pasó con la educación? O sea, ¿qué vieron ustedes en la pandemia y qué hicieron ustedes para tratar de que eso cambiara? Y cuentan un poco si hay proyectos relacionados a eso. Sí, bueno, nosotros veníamos trabajando en los procesos de transformación digital en la educación desde 2015. Como te decía, teníamos un diplomado que se llama TICS en la innovación docente. Teníamos distintos cursos que estaban orientados a que los profesores fueran utilizando las herramientas tecnológicas en el aula y que fueran modificando su metodología. Una de las cosas que nos pasó cuando recién empezamos a desarrollar estos cursos era que hacíamos observación en aula de los profesores porque los colegios nos decían, sí, no, aquí hay un montón de tecnología, tenemos pizarras electrónicas, tenemos computadores. Y cuando íbamos a la observación en aula nos dábamos cuenta que los profes estaban haciendo el mismo uno más uno, igual dos, solo que en una pizarra electrónica con colores y con movimientos. O sea, no había ninguna modificación metodológica. Entonces lo que propusimos fue que había que hacer cambios metodológicos. Y para eso empezamos a desarrollar metodologías innovadoras como aprendizaje basado en un proyecto, aprendizaje basado en desafíos, aula invertida, gamificación, que son metodologías que permiten la incorporación de las tecnologías. Y lo que pasó en la pandemia en particularmente fue que nos dimos cuenta que la resistencia que había existido anteriormente de parte de los docentes para subirse a este carro de la tecnologización, como que se empezó a disminuir, empezó a bajar esta resistencia. Porque antes el profe decía así como, ah, no, es que yo no sirvo para esto y chao. No usaban data, no usaban un PowerPoint ni siquiera. Nosotros tenemos una escala de las competencias digitales docentes y en una escala de 1 a 5, la única, perdón, en una escala de 1 a 7, la única herramienta digital que los profesores tienen sobre 4 es PowerPoint. Todo el resto está bajo 2, en una escala de 1 a 7, para que te des cuenta de las competencias que tenemos en el cuerpo docente hoy día. Y no es que sea culpa de ello, sino que ha sido, el sistema no ha favorecido este proceso de transformación. Entonces, lo que hoy día nos damos cuenta con la pandemia es que hay una disminución de esa resistencia, por lo tanto hemos podido entrar como al corazón de los profes y convencerlos de que el proceso de transformación digital puede ser provechoso para ellos. Puede disminuirles cantidad de tiempo de pega, básicamente porque pueden planificar de forma más automatizada, pueden desarrollar actividades que puedan multiplicar de forma más fácil, pueden generar pruebas automatizadas. O sea, hay una serie de herramientas que hoy les permiten a los profes simplificarles la pega, independiente de si estamos de forma remota o volvemos a la presencialidad. Lo que nosotros buscamos es que, al volver a la presencialidad, no se pierda todo esto que hemos aprendido en este periodo. Y en estos momentos hemos capacitado, te digo yo creo que en este puro primer semestre, cerca de 3.500 profesores a lo largo de Chile. Ha sido una tarea súper, súper compleja porque nosotros desarrollamos una plataforma nuestra propia para capacitar a los profes y hemos tenido una demanda altísima. O sea, hace un par de semanas teníamos cerca de 1.500 profes por semana metidos en la plataforma aprendiendo, formándose y adquiriendo estas competencias que por primera vez se dieron cuenta que eran sumamente necesarias para poder desarrollar su labor docente y poder guiar el proceso educativo de los chiquillos y chiquillas. Qué buena. Oye, pero también del punto de vista de los alumnos también, ¿qué pasó? Yo me daba cuenta que, no sé, en los colegios pasaban muchas cosas. O sea, desde que el colegio no tenía internet alguno y por otro lado alguno de los alumnos no tenían acceso a una tablet o a un computador. Y en definitiva el colegio ha tratado de ser lo más empático posible y tratar de que todos tengan los mismos derechos y han hecho distintos proyectos. Mira, ahí hay un tema bien delicado y tiene que ver con, lamentablemente, la pandemia también ha puesto en evidencia las diferencias socioeconómicas para enfrentar este tipo de situaciones. Efectivamente, uno de los temas más delicados tiene que ver con que, claro, el Ministerio de Educación dice, bueno, vámonos a las clases de forma remota, pero cuando nos vamos a las clases de forma remota tenemos cerca de un 30% de la población de estudiantes que no tiene ninguna posibilidad de conectarse. O sea, uno de cada tres niños, niños, niñas o jóvenes, no tiene posibilidad de conectarse, ya sea porque el único teléfono que está en su casa es de la mamá o el papá y ese mamá o papá llega a las 7, 8 de la tarde de vuelta al trabajo, por lo tanto durante el día no tuvo una herramienta para poder conectarse. O simplemente, y esto es más delicado todavía, porque vive en una de las famosas zonas rojas donde no hay conectividad. Nosotros nos tocó trabajar hace algunos meses en comunas rurales, en un proyecto súper lindo que era Aprendices Pioneros, que era básicamente desarrollar prácticas profesionales para estudiantes de liceos técnicos profesionales de manera remota. Desarrollamos una plataforma y en conjunto con otras instituciones creamos un proyecto bien interesante que permitía eso. Pero en un momento dado nos empezamos a dar cuenta que, claro, había niños que vivían detrás de un cerro de Tiltil y no tenían ninguna posibilidad de conectarse. Y eran parte del programa. ¿Cómo los incorporáis? Les mandamos tablet, les mandamos chip, les mandamos un montón de cosas que dijimos ya, hicimos la habilitación tecnológica, pero la habilitación tecnológica exigía que tuvieran al menos una señal de Wi-Fi y no tenían. O sea, una señal de red móvil y no tenían. Entonces, ese tipo de complicaciones fueron las que nos fuimos enfrentando. Entonces, está por un lado lo que hemos llamado la accesibilidad o conectividad, que es un tremendo tema al cual tenemos que avanzar. Hay algunos municipios y algunos servicios locales que han hecho el esfuerzo de entregarle herramientas tecnológicas a los estudiantes. Han comprado tablets. El municipio de Puerto Montt es probablemente uno de los que ha hecho una de las mayores inversiones en esos temas. Le entregó tablets a todos los estudiantes de la educación municipalizada. ¿A todos? A todos, sí. Hicieron una tremenda inversión. Yo creo que hay que sacarse el sombrero con ese trabajo que hizo el municipio de Puerto Montt. Y hay otros también que lo han tratado de hacer. Hay servicios locales. El servicio local en Valparaíso compró como 1.700 tablets hace poco. Hay una serie de instituciones que han tratado de cubrir esa brecha. Ese es el primer paso. Pero lo que viene después es el que el estudiante se conecte y que además sea capaz de ir cumpliendo con los objetivos de aprendizaje en el espacio virtual. Y para eso todavía queda un buen trecho que recorrer porque, lo que te decía recién, las competencias que se han desarrollado en este último tiempo son básicamente para el ocio y la entretención o la comunicación, pero no tenemos muchas competencias para el desarrollo de actividades como mandar las tareas a través de Google Drive, estar metido en el Google Classroom, mandar presentaciones, hacer documentos compartidos, como decías tú. Una serie de tareas que no estaban desarrolladas las habilidades y que tenemos un tremendo desafío en ese camino también. De hecho, yo siento que las exigencias como que se bajaron un poco. Yo creo que el año pasado como que a nivel de evaluación, no sé si es una sensación mía o no, a nivel de colegio, no sé, universidades, siento como que las exigencias bajaron un poco. Probablemente no se exigió lo mismo que en un año normal. Ahora, es entendible en todo caso, porque no fue un año no normal. O sea, pero claro, lamentablemente se ven un poco afectados, pienso yo, los niños, los jóvenes, porque en definitiva probablemente no se alcanzó a revisar el plan completo de estudio o fue con una profundidad distinta, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto lo estamos enfrentando en todo el mundo, o sea, no pasa solo en Chile. Sí, de hecho, a nivel internacional, si tú miras más o menos los países de la OCDE, casi todos hicieron más o menos los mismos procesos de priorización curricular que se llama, que es decirle a los profes, bueno, de todo el currículum que el Ministerio de Educación había propuesto, usted debe priorizar más o menos el 40%. Y estamos en las cifras bastante similares a lo que priorizó casi todo el mundo. Pero era necesario, porque en la práctica había una serie de complicaciones técnicas que no permitían que los estudiantes pudieran desarrollar todo el aprendizaje que el currículum les exigía de esta forma remota. Entonces, sí, es entendible que se haya hecho eso, es lamentable. Tenemos un retroceso bastante potente. Hay cifras que muestran que cerca de un 60% de los aprendizajes que se debieran haber desarrollado el año pasado no se completaron. Y eso es bastante. Y sobre todo en los niños más pequeños, estamos viendo que vamos a tener un impacto muy potente en los próximos 5 o 10 años, en los niños que entraron a primero básico entre el año pasado y este año, porque están teniendo deficiencias. Si ya teníamos varias deficiencias en materia de lectoescritura, hoy estamos teniendo mayores deficiencias porque el proceso de aprendizaje de la lectoescritura es mucho más complejo de forma remota. Por lo tanto, vamos a tener evidencia de estos problemas en 5 o 10 años más. Qué heavy. Oye, y ahora volviendo al tema de las competencias, ¿cómo estamos los chilenos o en general las personas? Me imagino que tiene que ver mucho con la edad etaria, obviamente. Sí, hay un tema generacional que está bastante presente. Normalmente las generaciones más viejitas, por decirlo así, la generación de sobre 50, 55 años, tiene un comportamiento un poco más inseguro. Probablemente esto tú lo manejáis mucho mejor. Gente que tiene una pura clave, por ejemplo, para todas sus cuentas de redes y de correo. Maneja el teléfono sin bloqueo, por ejemplo. Hay como cosas así. En las generaciones más adultas, más adultas, más grandecitas, se ve eso. Y por otro lado, otra de las cosas que se observa harto en términos generacionales es que las generaciones más jóvenes son generaciones muy crédulas. El espacio digital para ellos, de hecho, un 67% de los chiquillos y chiquillas cree que todo lo que está en Internet es verdad. Y es una cifra que tú decís, ¿pero cómo? Sí, es verdad. Y cuando les preguntáis, ¿cómo tienen sus cuentas? Muchos de ellos tienen sus cuentas de redes sociales de forma pública, sin tenerlas restringidas. Por lo tanto, lo que hacen es una exposición altísima. No tienen idea de lo que significa la huella digital, por ejemplo, lo que están dejando como rastro en el espacio digital. No tienen idea de lo que significa. Ayer estábamos viendo el caso de Nayaret, esta niña que fue secuestrada por un adulto de 40 años a través de un caso de grooming. No tienen idea de los riesgos que están hoy día presentes en el espacio digital. Por lo tanto, hay una posibilidad y una relación con el riesgo más alta en esta generación más joven, que son normalmente los menores de 20 años. Y tenemos una generación intermedia que está más o menos como entre los 25 y los 50 años, que es una generación que se ha ido adaptando a los procesos de tecnologización. Entonces, como que tiene una pata en lo análogo y otra pata en lo digital. Eso es que todavía anotan las claves en una libretita. ¿Cachai? Como, ah, ya no, como por seguridad. ¡Gridiana! Es hasta discutible qué es más seguro o no, o sea... Exacto, exacto. Bueno, bacán, tenías esa técnica. Pero además son de las generaciones que hoy podemos observar que tienen más competencias en lo que llamábamos recién las acciones funcionales. Normalmente, las tareas que realiza este grupo de etario están más orientadas a temas del trabajo. Muchos ocupan más el computador que las otras dos generaciones. La generación Z, hoy día, que es la generación más joven, básicamente ocupa el puro teléfono. No aparece el computador como una herramienta de uso. Entonces, claro, esta generación también es distinta. Pero hay cosas transversales. Y es que muchos tienen un comportamiento en el espacio digital muy confiado. Hay una alta confianza en el espacio digital. Muy pocos tienen la capacidad, por ejemplo, de distinguir una fake news. No saben muy bien cómo distinguirla. Y esto ya pasa por otros temas, pero básicamente la fake news tiene un modelo de comportamiento que normalmente la información llega a tu feed, a tu muro o a tu WhatsApp a través de un otro que tú conoces. Entonces, como que validas la información porque te llegó a través de un otro conocido. Entonces, es como, ah, pero si yo conozco a Juanito, ¿cómo Juanito va a estar inventando esta web? Si Juanito lo cree, yo lo creo. Entonces, es muy complejo para ellos poder darse cuenta de si es falso o no. Entonces, hay una serie de elementos que hoy día podemos observar en las distintas generaciones que hablan de una competencia baja de parte de los usuarios en el espacio digital. Nosotros estamos hoy empezando a aplicar el barómetro nuevamente. Es el primer instrumento que va a medir prepandemia y pospandemia. Por lo tanto, vamos a tener cifras bien interesantes. Y ahora estamos viendo la posibilidad de llevar el barómetro a los países de la región. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en Colombia, en Perú y probablemente en Argentina para poder tener elementos de comparación regional que nos permitan entender cómo estamos en Latinoamérica respecto de las competencias digitales de los usuarios. Qué heavy, qué heavy. Nosotros siempre lo hemos hablado en 8.8, en los distintos programas, conferencias, porque claro, lamentablemente las personas somos muy confiadas, como dices tú. Y lo peor aún, que claro, como tú dices, hay gente que cree todo en Internet, o sea, y ni siquiera se da el tiempo de chequearlo alguna vez y en definitiva, claro. De hecho, hay muchos estudios que indican que las fake news, por ejemplo, se viralizan más rápido que las noticias verdaderas. Y además, la fake news apela a lo emocional más que las otras noticias. Las otras noticias están como generalmente orientadas a lo informativo racional. Aquí la fake news casi siempre apela a la emocionalidad y a esa emocionalidad pasional, como que te da rabia, te moviliza, te da miedo. Como la ingeniería social es lo mismo, está muy relacionada a la ingeniería social. Y lo que a mí me da más miedo, no miedo, pero en realidad pienso que el desafío es muy grande todavía y que tenemos hartas cosas por hacer, es que cada vez las tecnologías avanzan más. Y hoy día hablamos de deep fakes, por ejemplo, los videos, y hay gente que ni siquiera entiende de qué se trata. Y hoy día, claro, es muy difícil, con un ojo no entrenado, ver si un video realmente es verdadero o no. Entonces imagínate, o sea, tenemos mucho por concienzar todavía. Sí, muchísimo. De hecho, uno de los mayores desafíos que nosotros nos hemos puesto como fundación es justamente el desarrollo de estas habilidades en los distintos usuarios. Hoy una de las comunidades, uno de los grupos etarios que estaba bastante abandonado eran los adultos mayores y estamos desarrollando un proyecto que se llama Conectando Generaciones, que va a buscar generar justamente competencia en estos adultos mayores. Ya tuvimos un prototipado súper exitoso con una cifra maravillosa. Y yo me quedo con una frase de una señora de 67 años, de una zona rural en Tiltil, que nos dice, esta es la primera vez que yo siento que puedo ser autónoma. Buena. Que puedo tener independencia, gracias a este curso. Y para nosotros eso es muy importante, porque si hay algo que las tecnologías pueden ayudar es justamente a colaborar en la autonomía y en la independencia de personas como estos adultos mayores que lamentablemente la pandemia los dejó bastante relegados. Sí. Oye, increíble. ¿Sabéis qué? Se nos pasó volando el programa. Yo creo que ni siquiera tú te diste cuenta. Pero te quería agradecer el tiempo. Te quiero invitar también, Pablo, y a Fundación Nativo Digital a 8.8 Solidario el 30 de junio. Así que estamos ahí en Pathline. Estamos apoyando a la Fundación Cure HHC, que básicamente cura al hemiplegio alternante de la infancia, que busca una cura para esta enfermedad genética que además es extraña y como toda enfermedad extraña o rara, se investiga muy poco. Y la única forma de sustentar la investigación es a través de fundaciones UNG. Así que están todos totalmente invitados. Y bueno, quiero que tú también aproveches de invitar a 8.8 Junior el 4 de agosto. Oye, sí. Bueno, eso para nosotros también nos tiene muy contentos. Por primera vez vamos a ser parte de esta instancia maravillosa que es el 8.8. Y justamente orientado a un público que para nosotros es súper importante, que son los niños, niñas y jóvenes. Así que nada, invitarlos con mucha fuerza. Los paneles y las conversaciones van a estar súper entretenidas. Vamos a estar aportando un montón de información y datos que queremos que los jóvenes justamente empiecen a transformar este proceso y acompañar este proceso de transformación digital que estamos viviendo. Cada vez más informados, cada vez más seguros. Hay muchos jóvenes que sueñan con ser hackers, pero en la práctica no tienen idea bien qué es lo que significa ser hacker. Cuáles son los riesgos de terminar hackeando una cuenta bancaria, por ejemplo. Ese tipo de cosas son súper comunes en el lenguaje de los chiquillos hoy día. Entonces, una invitación muy grande. Tenemos muchas ganas de hacer cosas muy interesantes con el 8.8. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a sumarnos a este proyecto y estamos seguros de que vamos a tener una 8.8 Junior maravillosa y llena de jóvenes que van a estar ávidos de información y con ganas de compartir este proceso de transformación digital que estamos viviendo. Excelente. Y además, vamos a sortear una PlayStation 5 también. Así que... ¡Oh, maravilloso! Oye, Pablo, te quería preguntar si te gusta algún grupo en particular, alguna canción que podemos sumar a nuestra playlist de 8.8 en Spotify. Dale, la que sea. La que te guste. Acá no tenemos ningún gusto musical ni nada. Mira, yo soy de una generación que creció con el grunge. Soy muy granchero. Entonces, mis grupos de cabecera son los típicos. Nirvana, Pearl Jam y Alice probablemente los mejores. Pero tengo una canción que me encanta y es una versión que hizo Chris Cornell de la Imagine, de los Beatles. Que es uno de los temas que yo encuentro que es sublime porque además me tocó escucharlo en vivo en Inglaterra. Y creo que tiene una potencia muy potente porque es escuchar el himno de Imagine pero cantaba por Chris Cornell en una forma así súper sutil con una guitarrita. Entonces, me encanta. Si está esa canción, bienvenida. Si no, cualquiera de ustedes, estoy feliz. Vamos a buscar esa canción y la sumamos a la playlist. Y bueno, si nos quieren buscar, nosotros estamos en todas las redes, en casi todas las redes como arroba radio de mente CL, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spotify y también en YouTube, donde ya saben que nos pueden encontrar. Así que muchas gracias. Yo voy a sumar una canción. Yo no sé si has visto la serie Ragnarok. Yo soy muy fanático de los vikingos. Entonces, estoy viendo la segunda temporada de Ragnarok que está en Netflix. Y voy a poner una de las canciones del soundtrack que es de Karen O. que se llama Yo My Signed. Así que sumo esa canción también. Y Pablo, te agradezco nuevamente. Y te dejo ya invitado para un próximo programa. Lo coordinamos porque yo creo que se nos quedaron la mitad de las cosas en el tintero. Juey, feliz nosotros de estar aquí, todo lo que sea necesario. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias de verdad. Así que, y al resto, nos vemos la próxima semana, como ustedes saben, toda la semana a través de nuestro canal de YouTube y a través de Spotify. Nos pueden encontrar y también ir en la web www.radiodemente.cl Así que, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chau, Pablo. Gracias. Chau, chau.